Y Marquínio, Marquínio habilitado, Julio César, ahí está... ¡Gol! ¡El Fluminense! ¿Con qué velocidad? ¿Con qué ferocidad? Ya lo dijimos, con qué vemencia, pero también con qué presteza, con qué velocidad y con qué calidad para definir. Bien, Fluminense está superando a un argentino muy controlado, muy pasivo, con muchos errores en la mitad de la cancha, que la meten adentro, el arquero que la controla. Así va, se mueve el arquero, pasa al cero, ¡más gol! ¡Gol! ¡Argentinas! Llego, hace como que se frena, y toca con mucha serenidad cuando ve que el arquero está decidido, cuando el arquero busca uno de los rincones. Allá va, y la pelota queda muerta en el otro, empató Argentinos. Que tiene, pero va... ¡Gol! ¡Golazo! Hay más de 30 metros. ¡Qué bombazo impresionante! Pocos en la barrera. El arquero que la quiere manotear cuando le pasa, le quiere dar con el antebrazo. Se ve sorprendido que la pelota pase. Un golazo. Impresionante. A los 10 minutos casi, el centro viene, saca la pelota. Viene Overman, rebote, viene el gol, ¡ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentinas! Al tener un jugador de mucha constancia, y además, con presencia, y alguien podría decir con fortuna, con el rebote que se produce en Valencia, empata el partido, Argentinos, y se clasifica. Lo gritó Treblio, y ahora te cuento algo de Overman, porque desde diciembre del 2009, el partido contra San Lorenzo, ahora te sigo. ¡Viene el centro! ¡Samora Barrio está con Demaura! ¡Gol! O por lo menos, que despega en el fútbol brasileño. Es Maura. Ese que vimos, prespear allá en Avellaneda, en el partido que Goiás jugó frente al rojo que terminó siendo campeón de la Copa Sudamericana. Aquí de manera increíble, otra vez, otra chance. Maura, los ojos bien abiertos. Está Fluminense arriba. Navarro no puede. Gana el equipo brasileño. Y ahora, ¿cómo están las cosas? No. Ahora. Lo salta. No, no. Le trabó la pelota, claro. ¡Va Fred, va! ¡FREEEEEEEEAAA! Cinco metros y otro de penal. Formidable jugador. Con realmente un coraje, un liderazgo impresionante. Fred le da la clasificación a Fluminense. Hasta aquí.